...grabadas y se encuentran en el portal de Máxima Velocidad. Hemos hecho asesoría sobre dos retos, que es el de creación de campañas en redes sociales e integración de trámites en el portal del Estado colombiano, www.gob.co. Estas sesiones ya se encuentran cargadas en el portal de Máxima Velocidad. Ustedes ingresan, hay una sección que se llama Ayudas, y en la sección Ayudas hay una sección que se llama Videos. Ahí van a encontrar todos los videos de las asesorías que hemos hecho. Por eso, esta no es la excepción, este video se va a colgar allá. No vamos a enviar presentaciones a ningún correo electrónico, no vamos a compartir videos con ningún enlace o algún otro medio, no. Toda la información va a quedar colgada en el portal de Máxima Velocidad, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Ya para terminar, para poder ya arrancar con nuestro evento, constantemente voy a enviarles el listado de asistencia por el chat para que, por favor, ustedes registren su asistencia. Mediante este formulario que nosotros hemos diseñado, lo que estamos haciendo es crear una base de datos maestra de todas las personas que se unen a nuestros eventos para, mediante ella, pues, digamos, poder perfilar ciertos eventos que vamos a desarrollar más adelante, no solo en Máxima Velocidad, sino de toda la dirección de gobierno digital en todos sus temas. Seguridad, servicios ciudadanos digitales, arquitectura, datos y demás. No siendo más estimados, voy a cederle la palabra en este momento a nuestro asesor de cabecera, nuestro experto, quien también asesora el reto, quien es Luis Martín Barrera. Entonces, nada, no quiero hacer mayor presentación, simplemente Luis Martín, preséntate. La cámara, el micrófono, es todo tuyo, ¿vale? Muy buenos días, ¿me escuchas, Fran? Te escuchamos un poquito difuso, pero te escuchamos. Muy buenos días. Primero, vale la bienvenida a la participación en Máxima Velocidad. Para nosotros es un placer atender los requerimientos y las preguntas que ustedes tengan con respecto al reto del habilitador de arquitectura. Mi nombre es Luis Martín Barrera y pues estaré asesorando en este año este reto. Les voy a compartir de una vez la presentación para que entremos de una vez a aclarar ciertos temas. Entonces, bueno, el reto como tal tiene un nombre largo asociado a un proyecto de TI. Pero entonces, cuando hablemos de este reto, vamos a acordarnos del habilitador de arquitectura. Entonces, en el habilitador de arquitectura, lo que queremos es que, a partir de este reto, pues, apropiemos muy bien los diferentes modelos que tiene el MRAE, el cual es el modelo de arquitectura empresarial, el modelo de gestión de proyectos de TI y el modelo de gestión y gobierno de TI. Entonces, este reto va a tener una combinación de todos esos modelos. Recordemos también que este reto, pues, tiene tres fases. Hoy nos vamos a centrar en la puesta a punto, la primera fase del reto, que está contemplado entre el 20 de mayo y el 16 de julio. Y como nos comentaba ahorita Fran, desde el 2 de julio ya se abren las puertas para que nos puedan enviar las evidencias que tienen con relación a este y a los otros retos. Este, de este reto es muy importante tener en cuenta los siguientes fundamentos. Entonces, partamos de que necesitamos que ustedes elijan un proyecto. Ese proyecto tiene que estar contemplado ya sea en el plan de transformación digital, ya sea en los ejercicios de arquitectura empresarial que se hagan en la entidad, o ya sea en el plan estratégico de TI. Los que ya han leído su reto y dependiendo de la fórmula, pues, sabrán que en algunos aplica solamente que lo tengan contemplado en el plan estratégico de TI y en fórmula 2 y fórmula 1 pueden elegir, no quiere decir que tenga que estar en los tres, pueden elegir la evidencia a mandar con respecto al instrumento de planeación en el cual se encuentra ese proyecto. Porque el proyecto debe estar, reiteramos, en alguno de esos planes. ¿Y cómo nosotros lo vamos a evidenciar? Pues, en el portafolio de proyectos de ese plan. Entonces, ustedes tienen que hacer el ejercicio juicioso de leer todo lo que nosotros solicitamos en los requerimientos para que de ese gran portafolio de proyectos que se tienen en esos instrumentos de planeación, escojan un solo proyecto para este reto. Porque, pues, en los otros retos podrán escoger o el mismo, podrán escoger otros proyectos. Esos ya son elecciones de la entidad y, pues, de su grupo de fórmula. Entonces, que quede muy claro que el proyecto tiene que estar en alguno de esos instrumentos y, además, tiene que ser un proyecto contemplado en la vigencia de ese instrumento, ¿sí? O sea, tiene que estar vigente en esa planeación institucional. Entonces, a partir de ese portafolio que ustedes tienen, eligen uno y ya tienen habilitado en la plataforma de máxima velocidad pues la caracterización del proyecto y, pues, cuando caractericen el proyecto tengan en cuenta esas definiciones que nosotros solicitamos. Bueno, acá vamos a darle una descripción rápidamente. Estos son los textos que ustedes encuentran en la puesta a punto por cada una de las fórmulas. En la fórmula 3, lo clave que necesitamos para este inicio es que ustedes tengan claramente identificado ese proyecto dentro del PETI. Acá en fórmula 3, pues, solo aplica que lo tengan en el plan estratégico de PETI. Porque sabemos que muchas de esas entidades pues no cuentan con ejercicios de arquitectura, no cuentan con planes de transformación digital. Entonces, nos enfocamos con el plan estratégico de PETI que es como el nivel básico en este momento. Es clave que este proyecto en su ejecución se haya alineado con los modelos del MRAE. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo vamos a... o cómo para ustedes es evidente que tienen esa alineación? Entonces, ustedes se van a tomar la tarea de decirnos en qué alineamiento o con cuáles alineamientos de cada uno de esos modelos se está alineando ese proyecto. Sabemos que un proyecto pues no va a cumplir todos los alineamientos pero sí son claves algunos de ellos dentro de su ejecución. Entonces, nos lo van a hacer saber haciendo una matriz de los alineamientos y cómo está cumpliendo ese alineamiento en la ejecución del proyecto. En fórmula 3, ese proyecto tiene que tener incorporada una solución de TI. Y acá me adelanto hacia las otras fases porque si ustedes han leído bien el reto sabrán que al final deberán mostrarnos la evidencia de que ya está implementada esa solución de TI que está formulada en ese proyecto. Ténganlo en cuenta para la elección del proyecto como tal. En esta fase tendrán que evidenciarnos ese cronograma que tiene el proyecto como tal y pues para la fórmula 3 necesitamos el cronograma de alto nivel, los hitos grandes del proyecto, no el cronograma detallado. Si lo envían el detallado pues no hay ningún problema pero como evidencia necesitamos esos grandes hitos del proyecto. Y a su vez, como ustedes saben, cualquier proyecto de tecnología nos tiene que estar alineado con la estrategia institucional. Debemos tener proyectos que generen valor a la estrategia. Entonces, acá necesitamos evidenciar cómo es esa alineación con los principios, con las metas, con los motivadores institucionales. Más adelante les voy a dar unos ejemplos. Entonces, en fórmula 2, ¿qué cambia en fórmula 2? Pues, listo, tenemos que elegir el proyecto que pueda estar en cualquiera de estos tres instrumentos de planeación de TI. Plan de transformación digital, arquitectura empresarial, Lopeti. Lo mismo, la idea es que nos describan cómo se alinea con los modelos y los lineamientos del MRRAE. Entonces, nos alineamos con el lineamiento tal del dominio tal de esta forma. Acá hay un aspecto clave, que ya ese proyecto debe incorporar una solución de TI, pero asociada a la cuarta revolución industrial. Para eso pueden tener como insumo, pueden leerse el marco de transformación digital. Ahí habla de las diferentes tendencias de estas tecnologías y ustedes revisarán entre su portafolio de proyectos cuál de esas tiene incorporada esta tecnología para la propuesta. Acá sí requerimos que nos envíen como evidencia el cronograma detallado del proyecto. que nos envíen esas vistas motivacionales, esos principios, esas vistas estratégicas de la alineación del proyecto con la protección institucional y a su vez necesitamos que se identifiquen las capacidades institucionales que se van a desarrollar o fortalecer en el mismo. En fórmula uno entonces ¿qué cambia en fórmula uno con respecto a la fórmula dos? Volvemos, lo mismo con la elección de su proyecto en los diferentes planes, la alineación con los lineamientos y modelos del MRAE debe incorporar de igual forma la tecnología de la cuarta revolución industrial, el cronograma pues tiene que tener un cronograma detallado, lo mismo la alineación con principios, metas y motivadores, pero acá no solamente tienen que identificar las capacidades, ese mapa de capacidades, sino también esos servicios que están alineados a esas capacidades que se están desarrollando o fortaleciendo. entonces recuerden en el fórmula dos para esta primera fase lo que cambia es que no nos entregan servicios en fórmula uno si nos entregan servicios, dirán, uy, pero es mínimo los cambios, para esta fase si es mínimo porque tenemos contemplado que estos requerimientos pues cualquier entidad debería realizarlo porque son temas de alineación estratégica. Entonces, para los que se preguntan ¿qué es un principio? ¿qué es un objetivo estratégico? ¿qué son las metas? Nosotros buscamos que en el contexto que ustedes nos envíen se alineen con los planes institucionales que tiene la entidad, o sea, esto no es que se lo tengan que inventar, esto nace de esa alineación, nace de esas definiciones, nace lo que la entidad debe tener en su planeación institucional y nace de esas ejercicios de arquitectura podríamos decir de primer nivel, de alto nivel, ¿sí? De alto nivel porque estos son temas que debe tener cualquier entidad. Los principios de negocio, entonces, un principio lo va a leer, se expresa como una regla de alto nivel, ¿sí? que guía a la institución, entonces, un principio puede ser, no sé, gratuidad de los servicios educativos, ¿sí? Gratuidad en los servicios públicos, bueno, me estoy inventando acá temas relacionados con un principio. Los objetivos estratégicos son esos objetivos claves que la entidad formula en esos planes institucionales, ¿sí? Entonces, no sé, fortalecer del servicio de salud del municipio X o Y o Z. Esos objetivos estratégicos con el cual se alinean, ojo, nos van a enviar ese mapa de alineación con respecto a cuál objetivo estratégico es con el que se están alineando. No queremos, pues, que nos envíen todos los objetivos porque ustedes son los que saben la alineación con esos principios, con esos objetivos y con las metas que ese proyecto de TI está apoyando a cumplir dentro de la entidad. O sea, cuando hagamos referencia a esto para que no se estrellen y nos manden todo el plan estratégico institucional de la entidad, pues, la verdad, pues, no es el objetivo. Lo que queremos ver es la alineación de ese proyecto con los principios, los objetivos y las metas institucionales. Pues, tiene que ser muy clara esa apreciación por parte de las entidades. Ejemplos. Entonces, el ejemplo de principios, acá estamos enfocados con el tema de la información, entonces, gestión de información para la orientación de los servicios. Ese podría ser un principio de una entidad. ¿Qué los puede motivar? Entonces, el motivador estratégico es contar con información consolidada y oportuna que permita tomar decisiones en materia del fortalecimiento de los servicios al ciudadano. Entonces, si ven, ahí hay una alineación. ¿Qué objetivo estratégico le estamos pegando? Bueno, al impulsar el autoservicio de los ciudadanos en la diligencia de trámites. Y la meta, más del 50% de los trámites del ciudadano deben digitalizarse y publicarse. Entonces, ahí hay una alineación entre el principio, el motivador, el objetivo y la meta. El artefacto que ustedes tengan que emplear, el instrumento, de acuerdo a cómo ustedes lo manejen, de acuerdo a cómo ustedes lo consideren, para nosotros es abierto al conocimiento, la experticia, la experiencia que tengan como entidad en todos estos temas de alineación. Entonces, después nos vamos a capacidades y servicios. Todas las entidades tienen que tener unas capacidades tanto estratégicas y operacionales. Entonces, esas capacidades y ese mapa de capacidades lo deben tener las entidades y si no construirlos. Y nos van a decir de esas capacidades, de este mapa de capacidades, cuáles capacidades se van a fortalecer y desarrollar con este proyecto que ustedes están eligiendo. A su vez, por ejemplo, en Fórmula 1 nos deben mostrar el mapa de servicios o el portafolio de servicios y nos deben indicar cuáles de esos servicios se van a fortalecer o desarrollar con el proyecto, con la ejecución del proyecto o ya se fortalecieron o se desarrollaron con la ejecución del proyecto. Ejemplos de servicios y de capacidades. Entonces, la capacidad. Entonces, dentro de todo ese mapa de capacidades de la entidad tomaron que se va a fortalecer o desarrollar la gestión de relaciones con el ciudadano. Ah, bueno. Y sobre esa capacidad cuáles servicios estamos fortaleciendo o desarrollando. Entonces, gestionar peticiones de quejas y reclamos o el ofrecer trámites y servicios al ciudadano. Entonces, como se dan cuenta, nos tienen que mostrar el mapa de capacidades de la entidad y cuál de esos está fortaleciendo o desarrollando con la ejecución del proyecto. Acá, como se dan cuenta, estamos revisando es alineación estratégica. Esos alineamientos que se hablan en arquitectura, en gestión de TI, en el marco de transformación digital, en todos estos referentes que nos indican que todo proyecto de TI se debe formular es para resolver necesidades estratégicas o apoyar las iniciativas de las entidades formuladas en sus planes institucionales. Nada que se haga de TI debe estar desarticulado a la estrategia institucional. Entonces, con esto buscamos evaluar esa alineación y ese entendimiento que tiene la entidad de formular proyectos de TI que ayuden a apoyar las metas y objetivos de las entidades. No se dejan hasta acá iría la asesoría de, recordemos que es la asesoría de la primera fase, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias Luis Martín por entonces por nuestra exposición, como se dieron cuenta, pues fue un tema más bien rápido teniendo en cuenta que como lo decía Luis Martín es la primera fase del reto, ¿no? Entonces, bueno, aquí también para dar un alcance que efectivamente no lo di y que Luis Martín lo acaba de aclarar esta sesión, simplemente explica la primera parte del reto que es la fase puesta a punto, no es todo el reto. Posteriormente, a medida que nosotros vayamos viendo los cortes dentro del concurso, vamos a seguir haciendo nuevas asesorías para cada fase de los retos, ¿vale? Eso significaría que por parte de cada uno de los retos, incluyendo este reto de arquitectura que nos acaba de nombrar y que nos acaba de explicar Luis Martín, haría falta dos asesorías más, ¿vale? Si me lo permiten entonces, regálenme un segundito, voy a empezar a activar los micrófonos para que pues ustedes puedan ir levantando la mano y todas las preguntas que tengan entonces no las puedan ir haciendo, ¿vale? Entonces, regálenme un segundito. En este momento todos ustedes ya tienen la posibilidad de abrir el micrófono, no quiero decir que lo abran en este momento, ¿no? Sino ya todos ustedes tienen la posibilidad de abrir los micrófonos, entonces cualquier duda que tengan sobre este reto de acuerdo con lo que Luis Martín nos acaba de comentar, entonces les voy a pedir por favor que vayan levantando la mano y vamos entonces abriendo micrófonos para hacer la pregunta en vivo y que Luis Martín no la pueda responder, ¿vale? En ese orden de ideas en este momento ya tenemos dos preguntas, entonces empecemos por John Jairo Pinson Ruiz que tiene la mano levantada, entonces John Jairo cuéntanos tu duda. John Jairo, ¿estás ahí? Bueno, creo que John Jairo no está, seguramente ha tenido un problema o se desconectó, entonces seguimos con Luis Castro quien tiene también la mano levantada en segundo lugar, entonces Luis Carlos si quieres abrir tu micrófono y contarnos la duda que tienes. Sí, buenos días, escucha. Sí, buenos días. Luis, no te escuchamos. Sí. El micrófono está abierto pero no te escuchamos. Sí, te escuchamos. No, por lo menos yo. Se escucha, se escucha ahora. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, la pregunta consiste en que cuando... ¿Alguien escucha a Luis o seré pronto mi computador, mi equipo es el que está molestando? Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Está escuchando? Se escucha. Sí, señor, se escucha. Sí. Bueno, la pregunta es cuando nosotros vamos a postular el proyecto. Sí. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ok. La pregunta es que cuando vamos a postular el proyecto con relación a este reto, se presentan tres estados. El primer estado es... Yo podría cambiar aquí las opciones y es que de pronto esto está generando algún inconveniente. Sí, Frank, puede ser tu tu computador. Aquí todos estamos escuchando en normal. Sí, ahora sí, se escucha. Sí, dale, dale. Ok. Cuando vamos a postular el proyecto para... con relación a este reto, se presentan tres estados. Uno es el estado en planeación, otro es el estado en ejecución y otro es el estado finalizado. Nosotros podemos tener... Ahí de pronto Luis, si habla, puede... Nosotros podemos tener de pronto la definición de lo que es un proyecto en planeación, un proyecto en ejecución y un proyecto finalizado. Pero queremos saber de primera mano el Ministerio de las TIC para que nos indique cuando un proyecto está en planeación, ejecución o finalizado. Luis, tienes el micrófono cerrado. Sí, porque ya terminé la pregunta, no sé si me escucharon. Listo, sí, ya te escuchamos. Tenía cerrado el micrófono. Son los tres estados, pero para este reto tengamos claro algo y adelantémonos a la última fase, que es que debemos mostrar evidencia de la implementación de la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por lo menos el proyecto tiene que estar en ejecución y de los resultados para este año o ya tuvo que haberse ejecutado, ¿sí? Pero aclaro en dos sentidos, porque alguien me dirá, bueno, listo, agarremos un proyecto que ya está ejecutado hace rato, ese proyecto tuvo que estar formulado y propuesto dentro de la planeación estratégica de TI en alguno de esos planes, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Usualmente las entidades, por ejemplo, en el PETI, tenemos una formulación de cuatro años, ¿sí? Puede ser que alguna entidad ejecute un proyecto en el primero y segundo año, ya lo terminó y con ese proyecto cumple con todos los requerimientos del reto y aplica porque está dentro de la ejecución de la planeación y aplica porque tiene la tecnología de la cuarta revolución o en el otro caso puede tener una tecnología X o Y, pero tengan en cuenta que yo sí les propongo y les les dejo esa inquietud que el proyecto sí debe estar o en ejecución o ya debe haber finalizado, porque si está en planeación, muy posiblemente a no ser que que la ejecución sea muy rápida, pues podrán dar las evidencias que se requiere para el cumplimiento del reto, ¿no? No sé si quedó claro. Claro, claro. Vale, gracias. No sé si tuve un problema con mi equipo, realmente yo no escuché la duda de Luis, solo hasta que Luis Martín abrió el micrófono, como que se activó el audio. Bueno, pasó algo rarísimo, no sé, pero bueno, sigamos. Senestrari Castro Marcela, cuéntanos cuál es tu duda. Muy buenos días a todos, quería preguntarles si este proyecto que hagamos a través del primer reto y el que postulemos es el que debe abanderar los otros cinco retos o cada reto puede tener un proyecto distinto. Ahí te voy a responder yo, Marcela, te voy a quitarle la palabra un momentico a Luis Martín. No, no es necesario que el proyecto que ustedes postulan para desarrollar este reto tenga que por obligación ser el mismo que va, digamos, a soportar o se va a alinear con los demás retos. Como se ha dicho, digamos, o como ustedes han podido ver en el reglamento y en otras ayudas que se encuentran dentro del portal de máxima velocidad, digamos que ustedes son autónomos como escuderías participantes, ustedes son autónomos de, digámoslo así, voy a utilizar esa palabra de jugar con los proyectos y los retos. ¿Esto qué implica? Digamos, si ustedes escriben un proyecto para aquí para el reto de arquitectura que nos acaba de nombrar Luis Martín, pero ustedes ven que de acuerdo a ese proyecto quizás también puedan desarrollar voy a poner un ejemplo, el reto de seguridad o quizás el de datos, ustedes pueden postular este proyecto y inscribir los tres retos con los cuales ustedes creen que pueden cumplir el desarrollo del reto frente al proyecto, pero si ustedes quieren o si ustedes, digamos, dentro de las dinámicas de sus áreas de sus entidades, ven que no es posible con un proyecto cumplir varios, pueden inscribir los que quieran, es decir, un proyecto por reto, dos proyectos para todos los retos, un proyecto para, es decir, ustedes pueden jugar infinidad de opciones que se encuentra dentro de la zona, entonces digamos que no necesariamente tenemos que tomar un proyecto para presentar todos los retos, no, es como ustedes, digamos, más les convenga de cara al cumplimiento del reto y de lo que se pide en el reto, ¿vale? Recuerden que el desarrollo del reto tiene que estar alineado al proyecto que ustedes proponen, entonces, digamos, para responder a tu pregunta, Marcela, no, no es necesario, como ustedes, digamos, que lo determinen, lo pueden hacer, ¿vale? Perfecto, quería hacerte otra preguntita con respecto a los retos estratégicos, con respecto a los retos bonificadores y a los de Turbo Buster, ¿también tienen que estar alineados a los proyectos que postulemos? No, los únicos retos que necesitan la postulación de un proyecto son los retos estratégicos, que son los que precisamente estamos haciendo estas asesorías porque tienen, digamos, un nivel de complejidad mayor y ustedes lo han visto en lo corrido de estas semanas donde hemos hecho las asesorías. Para los retos bonificadores no es necesario escribir ningún proyecto, simplemente ustedes lo cumplen y ya, ¿sí? En el reto del sello de la excelencia, digamos, por ponerle un ejemplo, se dice, hey, si tú, digamos, logras certificarte dentro del sello de la excelencia de acuerdo a un nivel según tu categoría, simplemente pones tu certificado y te damos puntaje. No es más. Uso y apropiación. Entonces, si tú nos demuestras que hagas eventos de uso y apropiación frente a cualquiera de las temáticas de TI que manejas dentro de tu entidad, te damos el puntaje. Igual con los retos turbo, ¿vale? No se necesita, digamos, tener un proyecto alineado ni nada por el estilo, simplemente se desarrolla lo que se solicita y no es más, ¿vale? Para que lo tengas ahí presente. Ay, perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Marcela. Siguiendo con nuestra ronda de preguntas, sigue de acuerdo el orden que me muestra aquí Teams, sigue Johnny Fabricio Tocua. Entonces, abre tu micrófono y cuéntanos tu duda, porfa. Hola, Frank. Y hola, Luis Martín. Muy buenos días. Bueno, para todos los asistentes, un saludo aquí desde la oficina de TI del INVIMA. Nosotros tenemos una duda y es frente al proyecto. Nosotros tenemos un proyecto que se está desarrollando, va por fases y desde el año pasado iniciamos al finalizar el año, pero va por fases y se extiende hasta el próximo año. Pero, por ser un proyecto tan amplio, ya hay algunas fases, digámoslo así, que se han completado dentro del desarrollo de un sistema de información que va a tener un tema de automatización de procesos e incluye un componente de cuarta revolución industrial. Entonces, nuestra pregunta es, ¿podemos postular? Obviamente, el proyecto está dentro del plan estratégico de TI y está alineado con todo el tema de los planes estratégicos. Pero, la pregunta es, nosotros lo estamos desarrollando. Como vemos que en la fase final ya hay que tener impacto, resultados, las personas que sean, o bueno, los indicadores y todo eso. Nuestra pregunta es, ¿podemos postular la fase o el módulo o los módulos que ya estén resueltos y que se hayan venido ya ejecutando? Porque están en este momento en fase, pues, de producción, ya pasan a implementación y documentar todo este proceso o tiene que ser el macro proyecto. Esa es la pregunta. No sé si fui claro, Luis Martín y Frank. Hola, sí, sí, fuiste claro. Y, pues, yo te puedo decir que esos proyectos, como tú lo tienes por fase, pues, ya tienen victorias tempranas, ¿cierto? Entendería yo. Es lo que tú dijiste. Pues, al tener victorias tempranas, pues, también hay resultados, ¿no? Entonces, aplica, ¿sí? aplica, ¿por qué? Porque es que no necesitamos que tengamos el acta de liquidación. Necesitamos que se esté en ejecución, como les decía ahorita, ejecución o finalizado, ¿sí? Sí. Porque tú vas a mostrar, pues, las diferentes evidencias y cuando entremos a la última fase, pues, nos vas a mostrar una evidencia de la automatización que tuviste, de la tecnología, como la incorporaron, ¿sí? Entonces, va a haber, porque ya tienes implementaciones, ¿sí? Y a su vez, como ya tienes implementaciones, pues, ya hay usuarios utilizándolos, ya hay un impacto, ¿sí? Ya hay un impacto, entonces, si aplica. Luis, sin embargo, en el momento de caracterizar, ¿cuál es la mejor práctica? Caracterizar el proyecto macro, porque en realidad hace parte, pues, tiene una inversión presupuestal, tiene un alcance, tiene un cronograma, pues, amplio, pero cuando vayamos a mostrar el resultado, digamos, en la fase, en la etapa 3 ya del concurso, pues, mostraríamos solamente lo que hasta el momento hemos avanzado. Es propio y es correcto, porque no queremos hacer un ejercicio luego que tengamos un retroceso o una mala calificación en el concurso en donde caractericemos el macro proyecto y lo que presentemos sea la fase que se ha cumplido con el impacto, porque eso nos obligaría como a segmentar también parte de la, digamos, de la inversión, del recurso, del tiempo, del cronograma, ¿cuál es la mejor práctica? Yo te entiendo. ¿Cómo lo tienes en el plan, en el PEPI? Macro. Tienes el macro proyecto. Claro. Perfecto. Nos muestras el macro proyecto, pero cuando caracterices, porque recuerda que no solo voy a estar yo, va a haber un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando caracterices, sé muy explícito en esas definiciones de ese alcance general y ese alcance específico que se va a cumplir para el reto, ¿sí? Listo. Es eso. Realmente es que uno tiene que ser específico de los resultados y de lo que quiere mostrar, ¿sí? porque entonces, porque sea fácil de entender para cualquier persona. Listo, de una. Gracias. Mil gracias. Vale. Gracias, Johnny. Siguiendo entonces la lista, seguimos con John Jairo Pinson Ruiz. Entonces, cuéntanos tú, John Jairo. John Jairo, ¿estás por ahí? Bueno, creo que John Jairo no está. Entonces, seguimos con Yamile. Yamile, cuéntanos qué duda tienes. Buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Les hablo desde la alcaldía de Fusagasugá, en la oficina TIC. Pues, teníamos varias inquietudes. Una de ellas es frente a lo que mencionaba Luis Martín. Teniendo en cuenta, digamos, que debe haber cumplimiento, que debe tener una alineación con el mapa de servicios, ¿cierto? Para tanto, para el ciudadano y también institucional. Queríamos preguntar si para ese tema hablamos específicamente para la entidad que nosotros lo tenemos es lo que está contemplado dentro del TIC. y esos servicios de los que hablamos están relacionados con lo que nosotros como entidad tenemos publicado dentro de los trámites y servicios del TIC. Esa sería una pregunta. La otra, nos hablaba de un mapa de capacidades que si no lo tenemos se debe construir. Quería preguntarte si hay un lineamiento, una guía, un instructivo para poder construir ese mapa de capacidades. Y también, otra pregunta es, nosotros, digamos, estaríamos teniendo en cuenta el PETIC como para poder determinar de ahí un proyecto. Tenemos varios opcionados, pero teníamos una consulta como nos dice que tiene que ser de la vigencia. Queríamos preguntar por qué tenemos un proyecto que quedó contemplado en el PETIC para el 2023, pero se han hecho gestiones ya, inclusive desde finales del año pasado se empezaron a hacer gestiones y avances. Tenemos ya avances significativos en esos proyectos. Entonces, esas eran las dos inquietudes para que si por favor nos pueden resolver. Muchas gracias. Listo, Yamile. Bueno, fueron tres inquietudes. La primera, la de los servicios. Efectivamente, si estos servicios están alineados con las capacidades, claramente sí. Entonces, cuando vayan a hacer la estructuración de esa vista de capacidades, pues a la vez tienen que mirar esas capacidades que servicios los soportan. Entonces, el instrumento o si hay un lineamiento o una guía, pues te podría decir que TOGAF habla de este tema de capacidades, podría ser una ayuda para resolverlo. Pueden ser, en este caso estamos pidiendo que, por ejemplo, las entidades que no tengan ese mapa de capacidades, pues en la arquitectura, cuando se habla de capacidades, pueden ser de diferentes niveles de detalle. Entonces, capacidad de alto nivel y después se empieza a tener como capacidad padre, capacidad de hijos. Nosotros queremos ver solo las capacidades padres, las capacidades de alto nivel y a su vez los servicios de alto nivel que están asociados a sus capacidades. Entonces, instrumentos como tal, desde Mintil no proponemos, pero sí hay mejores prácticas como TOGAF que te puedan dar luz al respecto. Con relación a lo del PETI que me contaste, del 2023 el proyecto, recuerda que los PETI se pueden actualizar anualmente y de por sí esa debería ser la mejor práctica porque puede suceder eso. en el primer planteamiento propusimos que ese proyecto estaba para el 2023, pero no sé, hubo más recursos o optimizamos los mismos y o vimos la necesidad de que ese proyecto realmente se ejecutara en un menor tiempo. Entonces, ¿cuál es la mejor práctica? Actualizar el PETI, actualizar la vigencia del proyecto. Recordemos que cuando hablo de la vigencia, hablo de la vigencia de ese plan, ¿no? No hablo de la vigencia 2021, ¿sí? Hablo de la vigencia del plan estratégico. Entonces, en este caso, si se formuló en el 2020, pues la vigencia es 2020-2024, ¿sí? Si se formuló en el 2018, 2018-2022. Hablo de esa vigencia de ese plan. Y si lo que lo que quieren mostrar es como las que ya lo están ejecutando, pues lo que tienen que ampliar es ese mapa de esa hoja de ruta en el cual nos deben evidenciar que desde el 2021 o desde el 2020, ¿por qué no? Ya se empezó a ejecutar ese proyecto. Entonces, la mejor práctica es anualmente se hacen actualizaciones del PETI para este caso puntual que me estás comentando, aplica una actualización. Muchísimas gracias. No, a ti. A ti, Yamila, muchísimas gracias por tu duda. Miremos ahora en el listado que se actualizó rápidamente, pero sigue Joana Rodríguez. Cuéntanos, Joana, ¿cuál es tu duda? Hola, buenos días. Yo los acompaño de la alcaldía de Mosquera, Cundinamarca. Ya sé que en algún momento anterior, en otra reunión, había preguntado algo similar. Nosotros estamos en el proceso de aprobación de nuestro PETI y pues obviamente el proyecto que queremos postular aquí en el primer reto está contemplado ahí. ¿Tenemos algún problema si todavía no está aprobado el proyecto, o sea, el PETI como tal? Pues, para mí no habría ningún problema en qué sentido. El PETI está, el proyecto está en el PETI y el proyecto ya está en ejecución, pues para mostrar resultados. Entonces, ya se partió una iniciativa institucional. Entonces, no le vería problema para el cumplimiento del reto. Ahora, la mejor práctica es que si hagas todo ese ejercicio de legalización de ese plan, pues, porque eso es lo que le da bases y fundamentos a esa estrategia, ¿no? Esa alineación. yo sé que es un trámite que a veces no es tan fácil, pero sí te invito a que lo puedas hacer rápidamente. Listo, señor. Gracias. Dale, muchísimas gracias, Johanna, por tu pregunta y a Luis Martín, pues, lógicamente, por la respuesta. Siguiendo con nuestro listado, sigue David. David, cuéntanos. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Buenos días, le habla el ingeniero David González de la alcaldía de Montería. Son dos preguntitas, una para Fran y una para Luis. Fran, tenemos aquí, no he podido arrancar por una duda. No aparece la alcaldía de Montería en el listado de categorización. Entonces, tengo ese pequeño impase para iniciar en qué fórmula quedo. Listo. Entonces, para ver si me das unas luces, dónde puedo ubicar o dónde me puedo, sí, sería la ubicación de cuál fórmula quedo. Dale, si quieres, qué pena te interrumpo, David. Si quieres, hagamos una cosa. Entonces, si quieres, haz la pregunta para Luis Martín. Mientras él te responde, yo voy buscando y ya te digo. ¿Listo? Ok. Bueno, Luis, tu pregunta es la siguiente. Yo tengo aquí en mi usuario, tengo fechas de 20 al 16 de julio, 20 de mayo al 16 de julio, ¿sí o no? Se van a empezar a cargar las evidencias de qué fecha. Necesito que me colaboren en ese aspecto porque no puedo arrancar si no sé en qué categoría de fórmula estoy para poder ubicarme. Ya yo tengo PETI, ya yo tengo todo aprobado, entonces ya es como que ubicar el proyecto a lo que queremos arrancar y saber que ya con esa ubicación de mi fórmula las fechas reales para poder ya empezar con el proceso. Listo, David, pues genial lo que nos cuenta es que ya tiene la planeación estratégica y todo eso, eso es clave realmente en la gestión. Bueno, yo me adelanto a mi amigo Frank, que es el que todo lo sabe en estos temas, pero desde el 2 de julio está habilitado para incorporar las evidencias de esta primera fase. Ahora, los que lo hagan en esa primera semana del 2 a, bueno, esa primera semana, tienen la oportunidad que como ustedes saben las reglas de máxima velocidad, podríamos decirles oportunidades de mejora con lo que enviaron, ¿sí? Y con esa, y con esa gabela que tienen en ese momento, pues podrían ampliar el, el porcentaje de, de, de la evaluación. Los que sí lo envían en la última semana, que ya Fran nos aclara esas fechas hasta el 16, que esos, esos ocho días antes del 16, solamente pueden enviar la evidencia y ahí sí calificamos sin oportunidad de, de mejora. Entonces, ahorita Fran ya te podrá contestar con respecto a en qué fórmula estás y pues bueno. Dale, gracias Luis Martín. Entonces, David, estaba revisando, la alcaldía de Montería está en la fórmula 1 para aquellos que tengan en el mismo caso de David, en el cual cuando entran a la zona de carga y en la parte que dice fórmula les queda un espacio y les agradecería que nos envíen un correo pues indicando digamos la incidencia, ¿no? Un correo a máxima velocidad arroba mintic.gov.co un pantallazo lógicamente indicando que no se ve la fórmula. Sin embargo, la fórmula, o más bien la fórmula, la manera en la cual ustedes pueden saber qué fórmula es es la siguiente. En el portal van a encontrar una sección en la parte de arriba que dice participantes. Ustedes le dan click, se demora un poquitico en cargar, pero cuando carga aparece un listado de todas las entidades y aparece un buscador. Simplemente se busca y a ella les arroja la fórmula, ¿vale? Por si alguna de las personas de los invitados que están en este momento tienen el mismo problema que nos acaba de comentar David, esa es la fórmula. Pero de todas formas les agradecería que nos reporten el incidente a máxima para corregirlo, ¿vale? Fran, entonces ya yo te reportaría, pero ya comenzaría con fórmula 1, ¿sí? Así es. Ok. Muchas gracias. Yo tengo un inconveniente, es que realizamos la inscripción, pero la vez pasada tenía un código para ingresar y ahora pues no registramos, pero no me llegó ningún código. ¿Quién está hablando? Perdón, es que no me aparece en pantalla. Arley Perdomo de la alcaldía de Paikol. Vale, bueno, listo Arley, la próxima vez levantemos la mano para conservar el orden, lógicamente, te respondo rápidamente, pero pues digamos para todos, levantemos primero la mano, ¿vale? Recuerden que máxima velocidad este año no maneja códigos, los códigos los manejamos en las versiones anteriores en las cuales desde la oficina de TI nosotros enviábamos las claves, digamos, a cada uno de las entidades o las escuderías inscritas. Este año el tema cambió, cuando ustedes están registrando la escudería y los integrantes de la escudería ustedes mismos crean su contraseña. Esa contraseña es la que van y ponen allá en la zona de carga. Algunos de ustedes dicen, hey, nunca me llegó el correo, puede pasar, puede que no es que no les llegue, sino que les llega spam, ¿vale? Pero de todas formas ustedes saben con qué contraseña crearon, ¿sí? su escudería y se loguean. ¿Qué puede pasar también? Puede pasar que en el momento en que pongan la contraseña les genere un error y les diga como la escudería o la entidad no aparece inscrita. Eso porque está sucediendo estimados y se los voy a contar porque todo mundo curiosamente, yo no sé, el tema ya para mí no es curioso, ya es una normalidad. Todas las entidades están poniendo la misma contraseña y resulta que, y se los voy a decir acá, todas las entidades ponen máxima velocidad 2021 o ponen MV 2021 o ponen gobierno digital 2021. Todas las entidades están poniendo la misma clave. En el momento en que se registra la escudería queda loca la base de datos y lógicamente bloquea todas las claves por temas de seguridad. ¿Qué nos toca hacer? Restablecernas. Si alguno de ustedes en este momento tiene una dificultad en la cual cuando pone su código o su contraseña le aparece ese tema, escríbanos a máxima velocidad para restablecer su clave, pero no les va a llegar como les decía una clave a su correo porque ustedes mismos la crearon, ¿sí? Entonces simplemente entran, se loguean con la clave que ustedes hicieron y no es más, ¿vale? Sigamos aquí con nuestra ronda de preguntas. Después de David, que fue la pregunta que habíamos acabado de responder, sigue Yanixamene Córdoba. Entonces, si quieres, cuéntanos tu duda, por favor. Muchas gracias por este espacio. Tengo dos dudas. Entre tarde a la reunión por el lado, por favor, con respecto a los proyectos. Yo tengo, nosotros pues en la entidad ya tenemos definido el PETI y en el PETI hay algunos proyectos, pero esos proyectos que están en el PETI aún no los hemos empezado a desarrollar. En cambio, sí estoy desarrollando y he desarrollado otros proyectos que no están en el PETI. ¿Puedo utilizarlos independientemente de que no estén en el PETI? Sí. Esa es una pregunta. Y la otra es, cuando hablamos de proyectos, yo me refiero a proyectos, a contrataciones que hemos hecho en temas relacionados de TI que la documentación que tengo de ellos es todo lo que se ha generado en el proceso de contratación, desde el proceso precontractual, contractual y, bueno, contractual porque ninguno está todavía finalizado. ¿Esa documentación me sirve o cuando hablamos de proyectos deben estar escritos bajo alguna metodología? ¿Me van a pedir documentación del proyecto? Tengo duda en esa parte. Esas son las dos preguntas. Vale, te voy a ayudar, Lenice, con la duda que tú preguntabas sobre el proyecto. No, entonces, por favor, te recomendaría que te leas el reglamento de máxima velocidad en la parte donde se habla de las reglas generales de participación. Ahí hay todo un capítulo donde habla de, digamos, toda la dinámica de los proyectos. Pero no, la respuesta es no. Para, digamos, postular un proyecto en máxima velocidad y como se explica dentro del mismo reglamento, no es necesario que tú tengas que tener el proyecto inscrito en un banco de proyectos o que el proyecto esté, digamos, referenciado e institucionalizado dentro de todo el plan de desarrollo institucional o que el proyecto tenga que tener todos los lineamientos y todos los criterios de la ficha de MGA que nos exige Planación Nacional. No. El proyecto es cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de estrategia, cualquier tipo de actividad que estés trabajando dentro de tu área de TI o incluso de tu misma entidad que, lógicamente, esté enfocado hacia el tema de tecnologías de la información y las comunicaciones. Simplemente tú ingresas a la zona de carga y diligencias toda la información que se te solicita en el formulario. Hay un campo en la parte de abajo que se llama Observaciones. Si tú quieres ampliar información sobre el proyecto puedes poner links, puedes poner links hacia sitios web, repositorios o cosas similares, ¿vale? Para el caso de este proyecto en específico, de este reto, perdón, en específico, que es el de arquitectura, fíjate que Luis Martín sí desde el principio nos decía que tiene que estar alineado con el PETI, ¿vale? No es para que lo tengas presente, pero que el proyecto debe tener unas características específicas como las exige de NP o como las exige el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Información. No, no es necesario. Solo la información que se solicita dentro del formato que debes dentro de la zona de carga de máxima velocidad. Bueno, entonces, a la otra. Perdón, un momentico con respecto a esa primera pregunta. Dices entonces que habían dicho que si es el reto de arquitectura, ese sí debe estar inscrito en el PETI. Como no tengo en ejecución ni terminado ninguno del PETI, ¿no podría participar en ese reto de arquitectura? Negativo. ¿Te acuerdas que le respondí a una persona de una alcaldía que los planes estratégicos de TI se pueden actualizar año a año? Lo que yo te propongo es que actualices tu plan estratégico porque si ustedes están haciendo proyectos de TI y la mejor práctica es que esos proyectos se vean identificados con la planeación estratégica de tecnologías de la información. Entonces, ¿qué deberías hacer tú? Agarrar esos proyectos, realizar la formulación como lo tengas en el PETI e incorporarlos en esa planeación y así vas a tener la oportunidad de participar sin ningún inconveniente. Entendido. Vale. Muchísimas gracias entonces Luis Martín por la respuesta. Ya para terminar generalmente digamos en el tema general nos están preguntando que si existen algún tipo de formatos o temas similares para acelerar los retos de máxima para generación de cronogramas o similares. Todas las ayudas estimadas las van a encontrar dentro del mismo contexto del reto. En el reto en que ustedes estén participando por favor ingresen en las ayudas van a encontrar todo lo que ustedes requieren. Seguramente algún tipo de ayuda los redireccionará hacia un micrositio en el cual van a encontrar toda la información. Estimados 11 y 59 cumplimos nuestra obra entonces de nuestra asesoría del reto de ejecución de proyectos alineados a la estrategia de TI o el reto de arquitectura si le queremos llamar de esa forma. Quiero agradecerles por su asistencia estimados y quiero comentarles que el video este video como el de las otras dos asesorías que nos faltan que como les comenté desde el inicio es la de seguridad y es la de la la resolución 1519 van a quedar colgados finalizando la otra semana los tres ¿vale? Para aquellas personas que entraron tarde o que tuvieron problemas de conexión y que quizás no pudieron digamos escuchar bien toda la explicación que nos dio Luis Martín podrán entonces posteriormente entrar y consultar los videos como les digo finalizando la otra semana ¿vale? Lo que vamos a hacer es descargar todo el paquete de las asesorías que vamos a realizar en lo que resta de la semana vamos a colgar entonces digamos todos esos videos tienen un proceso un poquito larguito ¿sí? entonces ahí van a quedar todos los videos ¿listo? Estimados quiero recordarles que mañana a las 3 de la tarde tenemos nuestra siguiente asesoría que es la relacionada con el tema o con el reto de seguridad y privacidad de la información para que también se conecten de igual forma va a quedar grabada ¿sí? como les venía diciendo de igual forma la vamos a publicar por favor quienes quieran o quienes puedan realicen el registro de asistencia si necesitan descargar un listado de asistencia al momento en que terminemos la reunión y que cerremos la reunión va a quedar en el chat de Teams ¿vale? para que descarguen el listado de asistencia que aparece en Teams nada agradecerle a Luis Martín lógicamente por esta oportunidad nos veremos más adelante con Luis Martín cuando hagamos la asesoría de la segunda fase el segundo momento del reto de arquitectura ¿sí? que es el de alta potencia donde ya tendremos que entrar a desarrollar el reto y a todos ustedes muchísimas gracias por asistir a estas asesorías de verdad son muy importantes para ustedes pero también para nosotros que pues digamos ustedes se van muy perceptivos con este tema y que estén con toda desarrollando los retos de máxima velocidad van a ver los réditos que esto les va a generar más adelante tanto en indicadores como también en los incentivos que recibirán Luis Martín muchas gracias por tu asistencia por tu explicación a todos ustedes que estén muy bien y nos veremos mañana ¿listo? chao muchísimas gracias solidión gracias